No por creer, nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo ¿Dónde están los que creen en Jesús? ¿Cuántos son libres por Jesús? ¡Somos libres! ¡Aquí! ¡Un grito de jubilad! ¡Está listo para salvar a los hermanos de arriba! Somos perdonados Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón ¡Dígalo! Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón